Vean este plato, que belleza. Este plato vamos a preparar hoy día. Los pedazos grandes que están mirando, esos son quesos hecho en casa. Aquí en este canal tengo un video para preparar el queso. Voy a dejar el link en la descripción. Los championes tienen un olor que no agrada a muchas personas, pero así como yo preparo, no va a quedar ningún olor desgradable. Hola, qué tal amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a mi canal, Recetas de la India. Un canal para todos los latinos en español. Bueno, comencemos. Tomamos un bowl y colocamos 120 gramos de queso cortados en cuadros grandes o como le guste. Y ponemos una cucharadita de sal, media cucharadita de pasta de jengibre, media cucharadita de curry, media cucharadita de ají para seco para dar color. Y ponemos tres cucharadita de yogur natural. Mezclamos y ponemos una cucharadita de zumo de limón también y media cucharadita de cúrcuma para dar color. Mezclamos otra vez con delicadeza para no romper los quesos. Listo, ya está, ya tenemos. Ponemos a calentar dos cucharas de aceite en un sartén y vamos a freír los quesos. Y así vamos a cambiar de helados para que queden doraditos por todos los lados. Y parece que ya tenemos listo. Sacamos en un recipiente y dejamos a un lado. Ahora en otro sartén o al mismo sartén ponemos unas dos cucharas de aceite. Un poquito de comino en grano mezclando así con las palmas y ponemos en el sartén. Haciendo así con el calor de las manos, suelta aroma de comino, un poquito de canela y una hojita de laurel. Y dejamos tostar 30 segundos y ponemos una cucharadita de ajo en pasta. Un minuto más, vamos a freír y ponemos una pequeña cebolla bien picada y bajamos la llama. Freímos un minuto más. Yo tosté la cebolla un poco más de lo normal para quitar el olor desagradable de los championes. Ok, ahora ponemos media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de comino molido y cuarto de cucharadita de garmasala. Media cucharadita de curry, media cucharadita de sal. Mezclamos rápido para que no se queme las especias. Así queremos la cebolla bien doradita y ponemos un tomate licuado. Aquí tenemos que tostar este refrito hasta que se pare el aceite. Por 3 minutos vamos a tostar así. Ahora ponemos una taza de agua y dejamos cocinar tapado por otros 2 minutos más en fuego lento. Ya pasaron 2 minutos, veamos cómo está. Está un poco espeso y ponemos otra media taza de agua y tapamos otra vez. Y ahora ponemos una cuchara de ají picado opcional, si desean. Y 2 cucharas de jengibre en pasta. Cocinamos 2 minutos más y ya está perfectamente bien. Colocamos championes, una taza de alberjas y quesos que freímos antes. Les pido disculpas, no me grabó esta parte. Tapamos y cocinamos otros 5 minutos para que absorben todas las aromas de refrito. Bueno, ya pasaron 5 minutos, ya parece que está listo. Vamos a ver. Huele riquísimo. Qué belleza. Vamos a probar la sal. Falta la sal un poquito. Bueno, ponemos un poquito. Ya podemos servir con arroz o pan hindú o con naan. Se ve riquísimo. Y listo. Ya finalmente está listo nuestro plato. Este plato podemos acompañar con arroz o con pan o con chapati hindú. Como siempre ha sido todo un gusto para mí cocinar para ustedes. Y revelarle los secretos de comida de mi país. Comida sabrosa y saludable. Si gustó este video puede suscribirse por favor. No tiene costo alguno. Saludos. Nos vemos en un próximo video. Buen provecho. Bendiciones. Bendiciones.